Hola, en este tutorial vamos a aprender a dibujar un círculo cromático que después pintaremos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es dibujar las diagonales del papel con el que estamos trabajando. Para ello, tendremos que unir las esquinas opuestas del papel, como en esta que ya he dibujado o estas dos esquinas, en el caso de la diagonal que voy a dibujar ahora. Como veremos, las dos diagonales van a cruzarse en un punto que es el centro geométrico del papel, del soporte en el que estamos trabajando. En cualquiera de los radios vamos a medir con una regla 9 centímetros. Porque queremos dibujar una circunferencia de diámetro 18 centímetros y vamos a medir sobre ese mismo radio 4 centímetros. Porque queremos otra circunferencia concéntrica de 8 centímetros de diámetro. Con el compás vamos a dibujar una circunferencia de radio 9 centímetros utilizando como centro el centro geométrico del papel. Pinchando sobre cualquier punto de esta circunferencia, es decir, haciendo centro con el compás en cualquier punto de la circunferencia, vamos a trazar un arco. Pincharemos en este arco para hacer el siguiente y así sucesivamente. De esta manera, lo que estamos haciendo es dividir la circunferencia en 6 partes iguales. Necesitamos dividirla en 12. Por lo cual, tomaré uno de estos segmentos, cualquiera de los 6, y realizaré su mediatriz. En este segmento de aquí, vamos a dibujar una mediatriz. Ya sabéis, un poco menos del radio total, perdón, de la distancia total, para que nos quepa dentro de nuestro papel. Y hacemos un arco desde cada extremo sin cambiar el radio. Este punto, en el que se cortan los dos arcos, lo unimos con el centro de la circunferencia. Esta sería la mitad del segmento. Por lo tanto, vamos a empezar a dibujar otra vez con un radio de 9 centímetros. Vamos a comprobar que tenemos un radio de 9 centímetros. De acuerdo, y empezamos a dibujar otro hexágono, es decir, a dividir la circunferencia en 6 partes iguales de nuevo. Muy bien, ahora que ya hemos dividido esta circunferencia en 12 partes iguales, vamos a trazar la circunferencia interior, que hemos dicho que tenía un radio de 4 centímetros. Tomamos la medida, esos 4 centímetros, y como son circunferencias concéntricas, hacemos centro en el mismo punto que en el resto de ocasiones. Y vamos a dibujar una circunferencia interior. Ahora, lo único que nos falta para tener este círculo cromático dibujado es unir cada uno de estos puntos con el centro. Vamos a ver que al hacer esto, encontramos un punto correspondiente diametralmente opuesto. Bien, ya tenemos dibujado nuestro círculo cromático. En el siguiente vídeo empezaremos a pintarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video